Este verano capturé esta imagen. Se trata de una de mis mejores astrofotografías hasta la fecha y la primera a la que le he dedicado dos noches completas, un total de más de 14 horas de integración. El resultado de esta imagen creo que es espectacular, pero ¿qué diferencia real existe entre integrar solamente una hora de tomas de luz, tres horas, siete horas o como por ejemplo en el caso de esta imagen 14 horas de tomas? Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de youtube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio. Ponte cómodo porque en este vídeo vamos a ver detalladamente cómo afectan la cantidad de tomas que integramos en una astrofotografía. Si eres seguidor habitual del canal y sueles seguir los contenidos sobre astrofotografía me habrás oído más de una vez decir que cuantas más tomas de luz integremos en una astrofotografía mejor es decir cuantas más capturas exactamente con el mismo encuadre y con los mismos parámetros integremos en una imagen mejor. También me habrás oído más de una vez decir que esta astrofotografía integra 2, 3, 4 horas de tomas de luz o que en esta sesión he podido capturar X horas de tomas. Esto no significa que por ejemplo en una sesión haya capturado una imagen de cuatro horas de exposición, no. Esto significa que el global de capturas realizadas durante la sesión suman esa cantidad de tiempo. La teoría nos dice que cuantas más imágenes integremos en el apilado de una astrofotografía conseguiremos por un lado una imagen mucho más limpia de ruido, conseguiremos definir mucho mejor los detalles que aparecen en esa astrofotografía y conseguiremos realzar más fácilmente las estructuras más débiles que hay en el fondo del cielo. Y es por esto por lo que muchos astrofotógrafos dedican 2, 3, 4, 5 o incluso más noches a fotografiar exactamente el mismo encuadre. ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Hasta qué punto merece la pena dedicar más de una noche a fotografiar un mismo encuadre? Pues vámonos al ordenador y vamos a comprobarlo. Bien, pues aquí tenemos abierta en PixInsight la imagen correspondiente al apilado de una hora de tomas de luz en esta nebulosa oscura que es la nebulosa del tiburón. En este caso han sido tomas light de 10 minutos cada una, con lo cual tenemos apiladas solamente 6 imágenes. Y lo primero es que resulta sorprendente lo bien que se ve la nebulosa con solamente una hora de tomas de luz. Podemos ver por aquí las nebulosas de reflexión de color azul, por aquí tenemos otra, podemos ver por aquí esta galaxia característica que está dentro del campo de visión de esta nebulosa, pero es sorprendente como con solamente una hora de tomas de luz, ya podemos ver perfectamente la estructura de la nebulosa y podemos incluso empezar a detectar pequeños detalles, más pequeñitos, más finitos, pero que se empiezan a definir. Con lo cual, con una hora de tomas de luz ya podríamos empezar a tener un resultado más o menos decente en este tipo de imágenes. Sin embargo, fíjate que toda la imagen está repleta de ruido. Te recuerdo que esta imagen es el resultado del apilado, sin ningún tipo de proceso. Y podemos ver cómo la imagen en general está bastante ruidosa. Esto podría tener solución a lo largo del procesado, podríamos conseguir desde aquí una imagen yo creo que bastante interesante, pero todo ese ruido que tenemos por toda la imagen pues nos lo va a dificultar un poco. Bien, pues acabamos de ver el resultado con solamente una hora de tomas de luz integradas, es decir, 6 tomas, porque cada una de estas tomas fue de 10 minutos. Y la verdad es que ha sido un resultado sorprendente, teniendo en cuenta que estamos trabajando con una nebulosa realmente muy débil. Sin embargo, como hemos visto, la imagen se muestra muy ruidosa, aunque con un correcto procesado sería salvable y podríamos tener una buena captura. Vamos a ver ahora la diferencia respecto a apilar 3 horas de tomas de luz. Bueno, pues aquí vamos con el apilado de 3 horas de integración. Y así, a voz de pronto, de un primer vistazo, ya me da la impresión de ver una imagen más definida, sobre todo en lo que se refiere a la nebulosa. Podemos ver por aquí la galaxia, que la galaxia muestra más o menos el mismo nivel de detalle que veíamos en el caso anterior, pero por ejemplo en las nebulosas de reflexión, como esta de aquí y esta de aquí, yo ya empiezo a ver una imagen más definida. Y sobre todo, donde más lo podemos apreciar es en este tipo de detalles finitos, que por aquí estos detalles pequeños, que en la imagen anterior se empezaban a vislumbrar, pero que prácticamente teníamos que imaginarlos. Y aquí ya podemos ver perfectamente la estructura de esos detalles. Podemos verlo más claramente en esta parte inferior, donde tenemos estas protuberancias que salen del polvo interestelar de esta nebulosa, y como aquí podemos verlos mucho más claros, mucho más definidos. Además, el nivel general de ruido de la fotografía es claramente mucho más bajo que en la imagen anterior, pero aún así seguimos viendo una imagen muy ruidosa. Podemos apreciar un montón de grano por toda la fotografía y sobre todo muy visible en las zonas más oscuras de la nebulosa, y también por supuesto en el fondo del cielo. Así que, 3 horas de tomas de luz para una imagen como esta, cabe destacar que 3 horas de tomas de luz puede ser suficiente para nebulosas muy brillantes, como por ejemplo la nebulosa de Orión, o incluso galaxias como la galaxia de Andrómeda. Pero objetos tan tenues como este tipo de nebulosas oscuras, 3 horas de tomas de luz ya nos pueden empezar a dar resultados interesantes. Pero vamos a tener que lidiar sí o sí con el ruido. Bueno, pues seguimos teniendo una imagen bastante ruidosa en general, pero con una diferencia notable respecto a la imagen con solamente una hora de tomas de luz. Además, en esta imagen ya podemos empezar a ver más definidos esos detalles, esas estructuras de la nebulosa. Vamos a ver ahora la diferencia respecto a apilar 7 horas de tomas de luz, el equivalente a una noche entera de astrofotografía. Pues aquí vamos con el apilado correspondiente a 7 horas de integración de luz. Y fíjate en un detalle que hemos visto en el primer apilado, también en el segundo, y que poco a poco conforme avanzamos va desapareciendo. Y es el tinte verde de la fotografía. Si echas para atrás el vídeo y te fijas en el primer apilado, verás que toda la imagen en general tiene un tinte verde muy claro. Y es que el verde en fotografía muchas veces es ruido, y en el caso de la astrofotografía lo es. Y fíjate cómo conforme vamos avanzando, la imagen cada vez se muestra menos verdosa. Una vez más, aprecio una gran riqueza de detalles en la imagen, y vamos a acercarnos para verla más en detalle. Una vez más, tenemos por aquí esta galaxia que cada vez se muestra más definida, más bonita, pero vamos a fijarnos sobre todo en lo referente a las nebulosas, a las estructuras nebulares. Y podemos ver cómo las nebulosas de reflexión se muestran muy claras, y cómo las estructuras del polvo interestelar ahora sí son muy, muy claras y muy definidas. Fíjate aquí, en lo que sería el morro del tiburón, cómo estas estructuras tan débiles se muestran muy definidas. En la primera imagen prácticamente eran invisibles, en la segunda imagen correspondiente a 3 horas de integración de luz se empezaban a vislumbrar, pero aquí ya son claramente visibles. Fíjate estas estructuras de por aquí, todo esto de por aquí, lo bien que podemos verlo. Y estas estructuras de la parte de abajo de la nebulosa, como aquí, son muy, muy claras. Además, podemos apreciar una reducción drástica en el nivel de ruido de la fotografía. Bueno, cambio radical en la fotografía. Verdaderamente merece la pena dedicar una noche entera a fotografiar el mismo encuadre desde un buen cielo. Y no solamente unas pocas horas, como hemos visto en los casos anteriores. Como has visto, ahora sí tenemos una imagen verdaderamente muy detallada y con muchísimo menos ruido que en los dos ejemplos que hemos hecho anteriormente. Y si finalmente procesásemos esta imagen por completo, tendríamos una magnífica astrofotografía. Así que ahora llega el momento crítico. Vamos a ver realmente hasta qué punto merece la pena dedicar no solamente una noche completa a un objeto, sino dedicar dos noches completas. Vamos a ver la diferencia respecto a apilar 14 horas de tomas de luz. Y aquí tenemos por fin la imagen correspondiente a las 14 horas de integración de luz, lo que se corresponde con dos noches consecutivas fotografiando el mismo encuadre. Y llama la atención que, así de un primer vistazo, no me da la impresión de apreciar estructuras nebulares mucho más definidas que en el apilado correspondiente a 7 horas de integración. Pero por supuesto, esto lo veremos mucho más claramente cuando nos acerquemos. Así que vamos allá. Por aquí tenemos la galaxia esta, y vamos a fijarnos en las nebulosas. Y bueno, verdaderamente cuando nos acercamos es cuando sí que se nota la diferencia. Lo primero de todo, la diferencia en el ruido. Fíjate cómo se muestra la imagen de limpia. Te recuerdo que esto es simplemente el apilado, no tiene ningún tipo de proceso. Así que esta sería la materia prima sobre la que empezaríamos a procesar la astrofotografía. Y ya de primeras tenemos una imagen súper limpia. Tenemos un poquito de grano en las regiones más oscuras de la nebulosa. El fondo del cielo prácticamente se ve limpio del todo. Realmente muy muy bien. Y el ruido de color que podíamos apreciar en los casos anteriores prácticamente ha desaparecido por completo. Pero vamos a fijarnos en las estructuras de las nebulosas. Fíjate cómo se muestran de definidas estas estructuras por aquí. Cómo se muestran de definidas estas estructuras y cómo podemos empezar a intuir ya estructura dentro de la propia nebulosa. Que en los casos anteriores yo diría que no he llegado a apreciarla. Como por ejemplo estas estructuras, estos jirones que podemos ver por aquí, estas estructuras que vemos por aquí, todos estos jirones y estos detalles que vemos por todas estas zonas de la nebulosa. Y fíjate lo detallados que se muestran estos penachos que tenemos aquí en la parte inferior de la nebulosa. Así que verdaderamente yo creo que merece la pena dedicar como mínimo una noche a una astrofotografía como esta, pero si tenemos la posibilidad de dedicarle dos noches o incluso más, podemos llegar a obtener una imagen realmente espectacular. La verdad es que la limpieza general de la imagen y la nitidez de los detalles es brutal. Y como has visto, nos hemos ceñido únicamente a la imagen apilada sin ningún tipo de procesado. Esto significa que el procesado de este tipo de astrofotografías es además sencillísimo, ya que los detalles están ahí y apenas necesitamos realzarlos. Con procesados muy muy sencillos, estas imágenes realmente muestran resultados increíbles. Así que sí, tras hacer estas comprobaciones, dedicar el mayor número de horas posible al mismo encuadre, nos puede dar como resultado una imagen excepcional. Y amigos, hasta aquí llega el vídeo de esta semana. Espero que esta información te haya resultado interesante y útil. Si es así, el objetivo de este vídeo está cumplido. Te recuerdo que somos apasionados por la fotografía y la naturaleza en su sentido más amplio. Si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito, hazlo ya mismo y no olvides activar la campanita. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.